Vamos a empezar la sesión. En primer lugar, queríamos agradecer a las personas ponentes que están aquí en la mesa, a las seis personas que han venido por venir aquí a debatir con nosotros y con nosotras. También queríamos agradecer al público que estáis ahí al otro lado presencialmente y también la gente que igual nos va a seguir porque esto se va a retransmitir, no sé muy bien con qué calidad, pero se va a retransmitir el acto, entonces también habrá un público digital. Y queríamos también agradecer a la gente de Tabacalera que nos ha acogido, que nos ha ayudado a organizar todo el espacio. Y finalmente también agradecer a la gente de Toma la Tele que va a grabar el acto, que ha estado entrevistando a las personas ponentes, por eso ha empezado un poquito más tarde, así que os pedís mis disculpas. Y bueno, y sin más, sí que también quería contaros un poco brevemente por qué desde Diagonal hemos decidido organizar un acto como este, que hemos titulado más acto a la Unión Europea. Y bueno, efectivamente, las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina y hasta ahora era una cita que para muchas personas que somos activistas y que estamos en movimientos sociales nos había resultado una cita un poco ajena, incluso un poco marciana, ¿no? Pero lo cierto es que en esta quinta legislatura, con la erupción de nuevos actores políticos, que están ligados, muchos de ellos, bueno, ligados a movimientos sociales y que están proponiendo nuevas fórmulas de participación política, más abiertas y más horizontales, bueno, pues con esta erupción de nuevos actores el debate se complejiza y no pasa despertimido, ¿no?, durante estos últimos meses en muchos espacios colectivos de barrio, asambleas, mareas, plataformas ciudadanas, hemos estado hablando sobre representatividad, sobre liderazgos, ¿no?, sobre nuevas fórmulas de participación política. Y, bueno, y sobre todo hemos estado hablando en muchos espacios informales o en debates muy interprecientes en las redes sociales y nos parecía que era importante traer este debate que estamos teniendo de forma informal, ¿no?, traerlo de forma organizada aquí a un acto presencial. Sí que es cierto que en el Periódico Diagonal hemos abordado este debate en la sección de la plaza, este tema de lo institucional, en la relación con los movimientos sociales y hemos dado cabida a diferentes personas que colaboran en el periódico, que representan un espectro muy amplio, desde posturas más abstencionistas, ¿no?, y más críticas y más escépticas con esto de poder cambiar y renovar las instituciones, ¿no?, y asaltarlas y posturas que sí que ven que lo electoral puede ser una vía, una vía, pues, para buscar nuevas formas democráticas, ¿no?, de participación ciudadana y para romper un poco con el bipartidismo. Y, bueno, entonces nos parecía interesante, como es un tema que está atravesando los movimientos sociales y como nos sentimos parte de esos movimientos sociales, nos parecía oportuno traer el debate aquí a un espacio... También consideramos que este debate tiene que ser una discusión colectiva, porque sí que vemos que se están dando debates entre las opciones que se plantean y el resto de la sociedad, pero nos parece importante que se abran diálogos, ¿no?, y que podamos construir pensamiento colectivo y que podamos dialogar y que podamos confrontarnos, ¿no?, y por eso la idea era abrir esta mesa con diferentes posturas. Sabemos y somos conscientes de que nos dejamos muchas alternativas y muchas iniciativas fuera de esta mesa, incluso posturas igual que están muy poco representadas, podríamos haber traído más gente. Y, bueno, pues no se puede abarcar todo, seis personas son muchas personas en la mesa, de hecho son demasiadas, para mantener un debate en términos de sostenibilidad, así que vamos a ser muy rugosas con los tiempos. La metodología va a ser plantear baterías de preguntas que vais a ir contestando en rondas, con los tiempos que os vamos a ir diciendo, y vamos a ir alternando el orden, pues para que no siempre le toque a la misma persona acabar y a la misma persona acabar. Y nada, voy a presentar a los ponentes rápidamente. Voy a comenzar presentando a la formación política con más recorrido en el tablero del juego electoral, de todas las formaciones que hay en esta mesa, que ¿quién es? Izquierda Unida, que se presenta a las elecciones con la campaña El poder de la gente, donde se comprometen a dar un cambio radical a las políticas de austeridad. Este partido ha concesionado sus listas para las europeas como en otras legislaturas, no ha experimentado como otras formaciones la participación abierta para elegir candidatos y candidatas para elegir el programa, y vuelve a presentar como cabeza de lista a Willy Mayer. Les hemos invitado porque acumulan una responsabilidad que no tienen otros partidos, y nos parece importante abrir la posibilidad de interpelarles con diferentes posturas, y de matizar. Tenemos a Eberhard Gross, él es coordinador de Izquierda Unida en las Islas Baleares, ha sido teniente de alcalde del área de bienestar social, participación ciudadana y cultura en el Ayuntamiento de Palma, y ocupa el puesto 11 en las listas de Izquierda Unida y en los publicios europeos. En su perfil de Twitter, tampoco teníamos muchas referencias de él, en su perfil se define como veterano incombustible de la izquierda, nos parecía una definición así como muy resumida. En el segundo grupo, con más recorrido en el terreno electoral español y europeo que hay en esta mesa, que es el Partido Ecosocialista ECO, se creó en el 2012, y desde mayo del 2013 forma parte del Partido Verde Europeo, que forma grupo en el Parlamento Europeo, con el nombre de los verdes europeos, Alianza Libre Europa. Como Podemos y como Partido X, ha celebrado unas primarias abiertas y se presentan las urnas en la coalición Primavera Europa, con compromiso y con iniciativa per Catalunya-Berds, entre otros partidos. En representación de ECO, tenemos ahí al extremo de la mesa a Guillermo Rodríguez, que es el ponente más bonitito, que coordina la campaña de juventud del Grupo Verdes Alianza Libre Europa, y que es el tercero en la lista de ECO, encabezada por la activista ecologista Florence Marcellesi. Y bueno, voy a dar paso y hablar ahora de Red Ciudadana Partido X. Estoy, como veis, presentando de forma cronológica, entre los más viejos a los más viejos. La Red Ciudadana Partido X se presentó públicamente en octubre de 2013. La lucha contra la corrupción y por la transparencia es uno de sus sellos de identidad. Ha impulsado campañas de colaboración ciudadana y de gilancia, como 15M Parrato, que ha sentado en el banquillo a la fútula directiva de Bankia. Su programa de democracia y punto ha sido elaborado durante un año por más de 300 personas, por el asesoramiento de personas expertas. Y bueno, pues lo primero que se plantean es conseguir el control ciudadano de la política, a través de múltiples canales de democracia directa y también un plan de emergencia para salir de la crisis. Ha apostado por las listas abiertas ciudadanas para elegir a las personas candidatas, incluso para ponerlas, ¿no? Que esto ha sido algo así bastante novedoso. Y su programa ha sido sometido a constante revisión ciudadana. Simona Levy, que es la bonita mujer en esta mesa, ya nos hubiera gustado que hubiera más, pero bueno, aunque ha sido una petición explícita, es lo que tenemos. Simona Levy es una reconocida activista en la batalla por la libre circulación del conocimiento. Es una de las caras, si no la más visible, del partido X. Y ella se define como desarrolladora del mundo X, ¿no? También es la segunda candidata por el partido a las comisiones europeas después de Herbe Falciani. Y de todo el partido X, forma parte de la comisión de la renovación democrática del siglo XXI. Pasamos a presentar a Bodebos, que se presentó públicamente en enero. Su cabeza de lista, el politólogo y presentador de la Tuerca, Paolo Iglesias, lo describió como un método participativo abierto a la ciudadanía. Y bueno, pues Bodebos ha convocado unas primarias antes de las elecciones europeas y ha configurado un programa electoral a través de las enmiendas de los círculos que se han constituido en varios territorios del Estado español. Representando a esta formación política, aquí muy cerquita de mí, tenemos a Germán Cano. Él es escritor y profesor titular de la filosofía contemporánea en la Universidad de Alcalá de Henares y un entusiasta defensor de Bodebos desde su comienzo. Se ha mantenido en el segundo plano, aunque intervino en su presentación en un acto público aquí en el Teatro del Barrio. Y bueno, por decir algo más de él, participó activamente en la comisión de análisis SOL y forma parte de la asociación cultural CRUCE, que está aquí muy cerquita. Y bueno, también hemos invitado a Movimiento por la Democracia. Primero aclarar que nos hemos equivocado en el cartel, que hemos puesto Marea, que no es Marea, es Movimiento por la Democracia. Movimiento por la Democracia no se presenta a las elecciones europeas, pero sí tienen presente en su hoja de ruta las elecciones municipales de 2015, donde plantean ponerse al servicio de iniciativas territoriales y ayudar a que nazcan candidaturas municipales por la democracia. En marzo presentaron úplimamente su carta por la democracia tras un proceso participado que comenzó en el 2012. No pretende ser un programa político, sino que proponen elementos básicos para construir un modelo institucional que esté abierto a la ciudadanía. Isidro López, que está al lado de Germán Cano, es una de las personas que comenzó en el grupo promotor del Movimiento por la Democracia, que se llamaba Enred. También es investigador del Observatorio Metropolitano de Madrid, que es un colectivo híbrido entre la investigación y la meditancia, y que entre los diversos temas que investigan, uno de ellos es, bueno, también colaboran en la apertura de nuevas formas de democracia. Finalmente, representando a la postura abstencionista, que realmente no es que sea ni la más vieja ni la más nueva, esto se me llama el orden de colocación en la mesa, hemos querido invitar al historiador Francisco Salamanca. Queremos aclarar que él no viene representando ninguna estructura política o a ningún movimiento, pero sí que representa una postura que nos parece importante recoger en esta mesa, porque creemos que puede enriquecer mucho el debate. Él es un histórico militante del Movimiento Libertario Madrileño, ha ocupado cargo de responsabilidad en la CNT, en la VAI, también ha formado parte de otras organizaciones de carácter metropolitano, como Lucha Autónoma, y sus primeros pasos los comenzó dando en movimientos sociales de barrio, en los que parece que vuelve a las andadas y sigue ahí trasteando en colectivos de barrio. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, para terminar la presentación, queríamos también hacer algo diferente, entonces vamos a hacer una pequeña autopresentación por parte de las personas ponentes, no se trata de que hagáis un speech, porque hay muchísima información de vuestras propuestas políticas en Internet, se trata de que digáis en tres minutos, cada persona, un aspecto que le parezca una potencia y un aspecto que le parezca una vulnerabilidad de la propuesta política que estáis representando aquí en esta mesa. Voy a controlar rigurosamente los tiempos, así que cuando os quede un minuto os lo voy a anunciar y vamos a empezar, si queréis, bueno, vamos a empezar por aquí mismo, por ejemplo, vamos a empezar por aquí y luego seguiremos. Ahora sí. Bueno, rápidamente agradezco la invitación de Diagonal a Podemos, dado que esté aquí de representante, y bueno, para no perder tiempo, yo diría que la fortaleza de Podemos radica en que es una formación política que es capaz de captar el malestar social de una forma quizá más afinada que otras, con una serie de circunstancias que podemos discutir, y eso implica que pueda acceder a un espectro social y sociológico más amplio. Creo que ahí radica la fortaleza y la potencia de Podemos y su debilidad está muy ligada también a esta fortaleza. Creo que el hecho de que sea una formación que entre en la escena institucional con una cabeza mediática muy visible es una debilidad de la propia iniciativa y eso puede generar, digamos, inercias o puede reproducir inercias peligrosas a largo plazo. Una situación que de todas formas va a ser, desde luego, combatida por la iniciativa. Digamos que sintéticamente diría esto. Muy bien, perdonad que vayamos con tiempos tan ajustados, no quiero tampoco que os sintéis así de apurados corriendo, y de hecho, Germán, que simplemente es un concepto, y bueno, vamos a intentar respetar los tiempos, pero no os apuréis tampoco. De hecho, te tengo que decir que está dando un minuto y medio, así que... Bueno, pues si continuamos con la norma. Sí, bueno, yo también agradezco a Diagonal la invitación. Y yo diría, o sea, una potencia del Movimiento por la Democracia es que, o sea, yo creo que en este ciclo largo que se ha abierto como de crisis del régimen, de crisis del modelo de gobierno que venimos viviendo desde hace tres, cuatro décadas, quien quiera, o la fórmula que salga adelante va a tener que ser una fórmula que cuente con elementos de movimiento, de democracia deliberativa, de democracia no representativa, que vaya a una serie de la representación bastante importantes. Y creo que ese es el centro de nuestra propuesta, aunque también hay otra pata que toca, evidentemente, la cuestión institucional y la cuestión del poder. Hay otra potencia, voy a decir dos, que yo creo que es importante y es que, o sea, nosotros hemos puesto mucho cuidado en elaborar una carta por la democracia que yo creo que hoy por hoy es la única visión de a qué modelo de sociedad, a qué modelo de vida en común queremos llegar. Es algo que desde luego está abierto a la discusión, a la deliberación, pero hoy por hoy es el aspecto que nosotros hemos puesto encima de la mesa, que en un término técnico sería el aspecto constituyente. En cuanto a los límites, pues son los límites que tienen cualquier estrategia novedosa. Es decir, en última instancia haberse superado por aquellos que buscan caminos mucho más trillados, que en este caso sería el de la democracia representativa pura y simple o el de también el acantonamiento en formas de movimiento que pertenecen a los últimos 20 o 30 años y que hoy por hoy en una situación como la de hoy son un tanto insuficientes. Pues tenemos el turno. Bueno, buenas noches a todos. Buenas tardes. Primero, lógicamente, también puedes agradecer esta oportunidad de estar aquí, a Diagonal y a todos vosotros que estáis, algunos de pie y otros sentados, pues interesados en este debate. Lo único malo es este foco que me está matando, pero todo lo demás es perfecto. Claro, la potencialidad yo creo que hay que definirla en torno al objetivo. Nosotros tenemos como objetivo en este momento, el nuestro, y pensamos que lo comparte mucha gente, el acabar con el austericidio, el acabar con esta lluvia de azufre que está cayendo sobre la gente. Sobre los jóvenes, sobre los pensionistas, sobre los trabajadores, y sobre los dependientes, y sobre un montón de gente normal que lo está pasando fatal en este Estado nuestro y en el conjunto de Europa, más en unos países que en otros. El nuestro es de los que más. Ese es el objetivo. Y, lógicamente, esto está muy ligado a un tema que será recurrente en este debate, que es el tema de la democracia, porque este austericidio se nos hace desde instituciones no democráticas, como la Troika y un funcionamiento de la Unión Europea que no resiste la prueba del algodón más elemental desde el punto de vista de la organización democrática. Desde este punto de vista, nuestra fortaleza, ¿cuál es? Pues que pensamos que, desde una posición de izquierda alternativa, quizás seamos una fuerza que tiene, digamos, una cierta capacidad de darle vara a esa lluvia de azufre, a la que hacía referencia, ponerle paraguas, porque estamos en el conjunto del Estado, porque estamos aliados con otras fuerzas políticas en el conjunto de Europa, lo que ahora es el grupo de la izquierda europea, la izquierda verde nórdica, porque dentro no somos izquierda unida únicamente, porque somos una coalición de hasta 12 partidos de diferente tamaño, entre nuestra izquierda, perdón, iniciativa catalonia, a ver, Sanova, bueno, yo creo que esta es nuestra potencialidad, nuestra capacidad de respuesta frente a ese problema enorme que tenemos encima. Nuestra divinidad, pues, como ha pasado en otras intervenciones, quizás esté asociada también a esa fortaleza. En la medida en que estamos muy metidos en la realidad y en realidades diversas y con diversas ópticas, pues no llegamos impolutos a este debate y a esta selección, el que está muy metido en muchas cosas, pues tiene grasa en los dedos, tiene polvo en el pelo, tiene jirones en el traje y nosotros estamos un poco así, en medio de una pelea y quizás no particularmente presentables en algunos aspectos, pero con muchas ganas de dar la batalla. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estáis haciendo lo de vosotros de lo que decir en cuestión de tiempos para que no nos hagan el mundo. Bueno, pues si queréis seguimos contigo. Me gustaría también agradecer a los organizadores y a todos vosotros por estar aquí. Es la falta de visibilidad, ¿verdad? A pesar de ser un proyecto que lleva ya tres años y un proyecto con mucha gente y con mucha ilusión y un proyecto que intenta cambiar las cosas y la forma de hacer política, lo cierto es que en el intento de ser coherentes las dificultades son muchas, ¿no? No pedimos préstamos a los bancos, no tenemos, por tanto, muchos medios y la realidad es que mucho tiempo después todavía nos cuesta salir de los medios, todavía nos cuesta conformarnos con una alternativa política. Porque yo creo que esa es la fortaleza que tenemos, ¿no? Creo que lo que estamos proponiendo no solamente a nivel de la generación democrática sino a nivel de contenido es una alternativa real, una alternativa de austeridad, es una alternativa que lo que propone es que si hay otra forma de hacer las cosas, que no es cierto que lo que nos está viniendo desde Europa, las decisiones que se están tomando sean la única vía, sean decisiones técnicas, no lo son, son ideológicas. Hay otro plano, hay una alternativa y es una alternativa que también lo es a la socialdemocracia y también lo es al comunismo, al biocomunismo. Es una alternativa que es posible, se llama Green New Deal, es una alternativa verde que junta la realidad climática, medioambiental, en la que nos encontramos y la necesidad de invertir para parar la marcha imparable hacia el suicidio medioambiental al que nos dirigimos con la necesidad de invertir para crear empleos, ¿no? Es un plan que cuadra, es un plan completo, es un plan que es la razón por la que yo me entré en ECO hace años y me presenté como candidato. Creo que es un gran proyecto, creo que es una alternativa que es una de las cosas que más mejor tenemos que ofrecer desde Europa. Y eso es lo que nos ha dado. Bueno, un saludo a todo el mundo. Bueno, bueno, buenas tardes a todo el mundo. Ahora, buenas tardes a todo el mundo. Bueno, yo creo que venimos todos muchos años de lucha en varios niveles, en varios frentes y creo que la principal fortaleza que aporta y que tiene la red ciudadana a partir de hoy es la de haber sido de los primeros en trabajar a partir de los límites que hemos tenido. Yo creo que ha habido mucho, mucho debate durante mucho tiempo que tenemos las ideas claras al menos sobre lo que no va o lo que hay que cambiar y algunos mínimos donde sí podemos intervenir. Pienso que hay una sociedad civil aquí muy avanzada que además a través del 15M ha demostrado claramente que tiene propuestas programáticas, que tiene capacidad de organización y que pero se topa en unos límites y no por nada el debate que estamos teniendo hoy hace unos años era impensable porque nadie de nosotros estaría aquí planteándose cómo atacar el frente electoral, cómo saltar las instituciones. Entonces, la red ciudadana el Partido X tiene como fortaleza haber empezado a trabajar este tema partiendo de las limitaciones que hemos encontrado y por eso trabaja desde una perspectiva metodológica. Nuestra principal fortaleza es que somos básicamente un espacio de trabajo en red, un método de trabajo en red y la metodología surge del análisis de los límites, de los límites en la toma de decisiones de los espacios horizontales, de los límites de las relaciones con las instituciones, de los límites de nuestra incapacidad de ganar, porque es que estamos ganando, o sea, estamos ganando y entonces, ¿qué hacemos con esto de que estamos ganando? Y entonces, esta principalmente es la principal fortaleza y es la idea de poder aportar eficacia ahí donde nos hemos topado con los límites de la organización ciudadana y la propuesta de una organización ciudadana en red por federaciones de competencias en que cada uno lucha desde un frente, trabaja sus competencias y puede federarlas con los demás, o sea, en este sentido la red ciudadana a partir de hoy que es simplemente un dispositivo más de la sociedad civil que codo a codo con los otros dispositivos que trabajan otros frentes, el frente de la vivienda, el frente de la sanidad y cualquier otro frente, pues se pone a trabajar para que este cerco que estamos haciendo al sistema, pues por fin podamos ganar. Las debilidades pues naturalmente tienen también que ver con esto, hemos tenido un crecimiento bestial, es un espacio transversal en que muchísimas competencias concurren y se ponen a trabajar, es una red que está creciendo de forma robusta, la parte metodológica también implica corregir los errores de crecimiento a lo loco y descontrolado en el mal sentido del término, en que se crean luego reino de taifas y de incomprensión en lugar de espacios desde la diferencia a poderse federar, entonces estamos creciendo de forma bestial y de forma robusta, llevamos un año y medio creciendo y la estructura crece a nivel territorial y en la red de manera muy cohesionada, pero este crecimiento es francamente sostenible, estamos básicamente desde hace muchos meses todos a borde del infarto, entonces bueno, esto es un tema que estamos trabajando ahora de cómo poder seguir creciendo de esta manera, produciendo la cantidad de trabajo enmendado y de correlaciones con los otros espacios pues sin morir en todo. Muy buenas noches, gracias a todos por haber venido a pasar aquí un viernes, vamos a ver si no os dejadamos y no acabáis pensando que estaría mejor en cualquier otro sitio. Yo pienso que la principal fortaleza del movimiento libertario del que formo parte y al que evidentemente no represento es su capacidad y de hecho ser el único capaz de garantizar una concordancia entre fines y medios que hoy en día parece que a mucha gente se ha olvidado y parece que no es importante y por tanto es el único que a medio y largo plazo puede garantizar que los fines que nos habíamos puesto en un principio al comenzar la andadura no se olviden y que los medios que habíamos decidido utilizar no se conviertan en fines. La principal debilidad del movimiento libertario y no es exclusiva del movimiento libertario es la atomización, los personalismos y la incapacidad para consensuar y ponernos a trabajar en común cuando llega el momento. Yo creo que como puede haber cosas mucho más interesantes que nos vais a reflejar vosotros y vosotras desde ahí no voy a utilizar esos tres minutos y nos seguimos debatiendo después. Bueno, pues tras esta primera ronda de autopresentación la podría llamar así vamos a hacer una batería de preguntas y las vais a contestar vais a tener cinco minutos para contestar que veis que dan bastante de sí no creáis pues bueno la pregunta es si son claves las elecciones europeas del 25 de mayo y si son clave por qué o no porque si no son clave por qué no son clave si tiene el Parlamento Europeo un margen de maniobra para virar las políticas dictadas por la Troika o es una institución maniatada y qué pasaría si los que os presentáis os quedáis sin ningún escaño y si conseguís escaños cuál es el próximo paso que vais a dar un poco cómo conceptualizáis cómo entendéis el ganar y el perder y qué pasos vais a dar pues podemos empezar si quieres por por ir cambiando no sé si queréis empezar alguno de los dos la cuestión la cuestión de bueno evidentemente no voy a contestar a la cuestión de qué pasaría si sacásemos un nuevo diputado no nos presentamos pero en cuanto a la cuestión de las elecciones de las elecciones europeas y su y su importancia yo creo que hay que hacer un ligero rodeo para comprenderla la cuestión no es el valor que tiene en sí el Parlamento Europeo que ahora mismo pues hombre aunque tiene ciertas competencias y ciertas capacidades pero no es ni mucho menos un un poder europeo comparable al Consejo al Consejo Europeo donde se toman las decisiones digamos más fuertes en términos de en materia de política económica etcétera etcétera es decir donde está el peso de la fuerza de la Unión Europea como como entidad que nos gobierna en un en un porcentaje muy alto de o sea un porcentaje muy alto pero lo que sí es fundamental es la cuestión europea y la cuestión europea entendida de una manera de una manera peculiar porque yo creo que por ejemplo en estas elecciones casi todos los los partidos políticos y desde luego en cierta medida también los que están aquí encima de la mesa han planteado la cuestión europea como como resolver cuestiones propiamente nacionales desde la esfera europea lo cual está bien sin duda pero es insuficiente es insuficiente porque Europa ahora mismo en términos de luchas se encuentra en un momento de impas en un impas que está forzado desde luego por la coyuntura económica que ya no es la misma que hace dos años pero aún así va a seguir generando malestar generando problemas acerca de la deuda pero es un impas también porque no se ha encontrado cual es la forma de política europea que necesitamos esto es algo o sea en España estamos un paso por detrás porque estamos todavía discutiendo cual es el tipo de forma política de organización política que requiere la protesta si es un partido político si es un partido político con una pata en el movimiento si es un movimiento en fin estamos todavía discutiendo pero por ejemplo en Grecia donde por cuestiones y peculiaridades políticas propias suyas ya se ha decidido cual es la forma política que va a intentar atajar la cuestión europea el problema es cómo se ataja a la cuestión europea es decir Cipras el líder de Sirisa está buscando una candidatura común europea que evidentemente no busca romper el poder europeo desde el parlamento pero sí dar un mensaje a toda Europa de que si gana la selección de Sirisa en Grecia va a haber cambios a escala europea y ese es el tipo de política transnacional que se está planteando hoy y que es una pena desde luego que se ha aprendido esta oportunidad de las elecciones europeas para pensar en esa clave es decir la clave transnacional que no es la de todos a una ni la de desde Europa cómo resolvemos los problemas de España sino cómo realidades políticas que son diferentes pero están interconectadas pueden efectivamente relacionarse es decir si gana las elecciones en Sirisa en Grecia qué contexto político se nos abre a nosotros aquí qué posibilidades tenemos de decir no al pago de la deuda por ejemplo qué tipo de política de relación política hay que mantener no ya con el gobierno de Alemania sino con los movimientos políticos y con la ciudadanía alemana que es fundamental a la hora de buscar ese cambio es decir asumir que Europa está interconectada y esto es algo que va mucho más allá por supuesto de la cuestión del Parlamento Europeo pero para que el Parlamento Europeo de alguna manera sirve como como forma de expresión como altavoz político para plantearnos para plantearnos Europa en estos términos y además también para plantear que sin una solución a escala europea no va a haber solución política de ningún tipo y por lo tanto no va a haber salida la crisis Bueno yo para que se me entienda esta y otras intervenciones haré una previa es decir yo tengo una cierta sensación de estar participando en una en una guerra en una guerra política o una guerra cruenta afortunadamente pero una guerra muy decisiva es decir lo que tenemos por delante y el austericidio no es más que una expresión puntual de esto es un cambio de modelo económico social y político en el occidente europeo que está en relación con temas de globalización etcétera que sería quizá excesivamente largo para los cinco minutos explicar pero en definitiva de lo que pase en estos próximos años no muchos va a depender probablemente lo que pase en los próximos treinta desde luego no me atrevo a ir más allá porque el mundo da muchas vueltas pero si los próximos treinta sin ninguna duda aquí nos podemos ir a una democracia absolutamente americanizada por tanto muy falseada muy mediatizada por los poderes económicos y mediáticos que todos son uno por cierto una sociedad muy individualista muy poco participativa muy desprotectora o donde esté muy desprotegido los segmentos más débiles de esta sociedad ese puede ser el panorama donde desde luego las perspectivas de sostenibilidad de protección del medio ambiente quedarán marginadas donde se entrará en una lucha encarnizada por la competitividad en ese mundo globalizado que el desarrollo de las fuerzas productivas apuesta en marcha por lo tanto yo me siento insisto en una guerra porque yo creo que no la estamos jugando por lo tanto si se me pregunta son importantes las elecciones europeas bueno depende como lo miras si lo miras estricto senso como se trata de participar en un parlamento pues como decimos en Mallorca de Juan Boli es decir pues de en fin de chichinabo de medio pelo que realmente no es un parlamento pues dirás hombre pues tampoco pasa nada pero pero viene un pero el pero es que el resultado de estas elecciones tendrá una lectura política y esa lectura política puede ser un reforzamiento de las políticas neoliberales y de los cambios que se están produciendo que tienen que ver con la crisis pero que van mucho más allá de la crisis o un frenazo a estas políticas y eso va a depender si si las fuerzas representadas por el bipartidismo no el bipartidismo de aquí el bipartidismo que en Europa está gobernando en 15 estados de forma conjunta o en gobiernos de coalición como en Alemania o con unos apoyando a los otros o los otros a los unos etcétera etcétera si eso sale reforzado va a ser mucho más difícil la continuación de los que estamos al otro lado del campo de batalla y al revés si sirvas que por cierto me encanta que se haya citado porque nuestro candidato a la presidencia de la Comisión Europea pues tiene detrás mucha gente y muchos votos pues efectivamente hay cosas que se tendrán que cuestionar se tendrán que cuestionar y estaremos en mejores condiciones para dar nuevas batallas porque lógicamente pase lo que pase las seguiremos dando pero la situación será radicalmente distinta si por ejemplo lo único que tiene delante el bipartidismo es a la extrema derecha o al populismo de derechas como gran elemento perturbador estamos jodidos estamos jodidos es necesario es imprescindible que haya un contrapunto desde valores de izquierda de ecologistas de democracia real etcétera etcétera si no realmente no las van a dar hasta en el carnet de identidad y perdonan que empleen un poco estos términos un poco así pero es que yo me siento así pues continuamos con Guillermo pues yo creo que Europa importa Europa importa mucho y estas elecciones tal vez importan más que nunca estamos viendo que desde Bruselas nos llevan nos llevan decisiones que se toman allí algunas de ellas porque son competencia de la Unión Europea la Unión Europea escribe leyes en muchas muchas áreas que nos vienen hechas y que tiene una aplicación directa aquí pero también hay decisiones que no tienen relación directa con las competencias de la Unión que también nos llevan recortes austeridad todo este desmantelamiento del estado de bienestar que estamos viviendo también viene de Bruselas de instituciones a lo mejor no legítimas viene de una troika pero viene de Bruselas y creo que en el momento en el que los problemas están viniendo de Bruselas es ahora más que nunca cuando hay que ir allí a solucionarlos hay que ir allí a encararse a ellos y hay quienes dicen que Europa no tiene sentido que podríamos salirnos y ya está y yo creo que no es cierto yo creo que en un mundo interconectado como el que vivimos en un mundo con problemas globales como el comercio el desarrollo la necesidad de regular los mercados financieros que han generado por lo menos en el primer momento la crisis en la que estamos migración cambio climático evasión fiscal en un momento en el que los problemas están en espacios así de amplios necesitamos estar en esos espacios para generar soluciones también globales Europa es necesaria y los verdes y bueno EPO y la Comunidad Europea y los verdes europeos nos consideramos europeístas insuísos somos conscientes que esta no es la Unión Europea esta no es la Unión Europea que queremos esta no es la Europa que queremos una Europa en la que la Troika que forman tres instituciones dos de ellas europeas el Banco Central Europeo y la Comisión Europea no rinden cuentas a nadie están burocratizadas están tecnocratizadas están elegidas no democráticamente por nosotros sino en salas cerradas donde no podemos ver y es en esta Europa la Europa de la opacidad de la falta de transparencia y de democracia interna es la que ha permitido la toma de decisiones la austeridad y lo que ha generado los niveles de desigualdad de pobreza y de exclusión social entonces yo creo que de fondo lo que tenemos que entender es que quienes han permitido eso son personas y además personas elegidas democráticamente en un primer momento no elegidas democráticamente en el Parlamento Europeo porque tenía mucha menos fuerza antes que ahora pero sí elegidas democráticamente en los países el Consejo Europeo es una de las tres instituciones europeas y está formada por los gobernantes está formada por Rajoy por Hollande por Merkel y entonces lo que creo que tenemos que reflexionar es que tanto si vamos a votar como si no esa gente va a seguir tomando decisiones entonces creo que votar importa lo que proponemos es otra Europa que otra Europa es posible que una serie de estructuras que ya están ahí que están bien hay un sentido de la Unión Europea como mecanismo de distribución de una serie de valores y de principios de derechos la igualación de derechos que nuestros derechos y libertades estén protegidos en Madrid y en Estocolmo en Budapest y en Londres que haya una homogenización de derechos y que estos derechos vengan con mecanismos de redistribución con mecanismos que los que más tienen los países y las personas que más tienen redistribuyan su riqueza con yo creo que es una buena idea y por la que vale la pena apostar y por la que creo que vale la pena luchar para cambiarla porque creo que se puede cambiar y ahora más que nunca esto era otra de las preguntas que hacía la moderadora desde el tratado de Lisboa el Parlamento Europeo tiene muchas más competencias co-decide en una serie de áreas importantes y yo he tenido la posibilidad de trabajar en el Parlamento Europeo durante un año con el grupo Verde Sale y he visto como se toman decisiones que afectan directamente la vida de millones de personas y se toman en salas pequeñas formadas por tres o cuatro eurodiputados o eurodiputadas que han sido elegidas por nosotros o no y esto es la gravedad importa a quien mandamos allí o aún más importa a quienes mandan allí los que sí que van a ir a votar y esto sería especialmente importante si consiguiésemos un Parlamento Europeo que no tuviera una mayoría conservadora o no tuviera una mayoría de conservadora o socialdemócrata porque al final conservadores y socialdemócratas populares europeos y socialistas europeos acaban matando a puntos más del 70% de la legislación y bueno me preguntaba qué pasaría si no consigo escaño o sí lo más probable es que no pero si no lo consigo seguiría trabajando en el proyecto en el que estoy seguiría participando en él yo soy ingeniero y lo más probable es que me tocase salir de aquí como muchos otros para encontrar trabajo pero la suerte que tengo es que en ECU podamos trabajar en red y seguir participando y si tuviera escaño pues con toda la legitimidad que me da no deberle nada a nadie porque eso yo creo es la fuerza de los partidos pequeños que no debemos nada a nadie podríamos ir y esto es una cosa que yo solo comparto con nuestros compañeros que no se han dejado podríamos ir a pelear y a intentar cambiar bueno yo creo que más o menos estamos todos voy a decir cosas que creo postulados igual no estamos de acuerdo pero para tener un punto de partida que más o menos estamos de acuerdo en el diagnóstico y también estamos de acuerdo en los deseos diagnóstico de lo que está mal de lo que se decide o no en Europa también los deseos deseos de democracia deseo de cambio deseo de participación etcétera la cuestión aquí es el cómo y vuelvo a hablar de método aquí es una cuestión de con pragmatismo qué es lo que vamos a hacer primero de todo necesitamos victorias concretas presentes reales ya planteando las cosas como un máximo sistema unos deseos de justicia y de democracia a largo plazo cierto esto es algo que tenemos que tener en nuestro corazón mientras trabajamos mientras luchamos pero qué es lo que podemos hacer ahora y de aquí es de dónde parte la red ciudadana partida X como primer postulado para trabajar segunda cuestión nosotros siempre trabajamos por lo que hay no por lo que queremos tenemos en el corazón lo que queremos pero hay que trabajar por lo que hay entonces qué es lo que hay en este caso concreto hay que hay que hay un espacio en Europa se estaba hablando de si el Parlamento qué utilidad tiene el Parlamento de Europa etcétera es una pirámide que indica las competencias o sea las leyes que se deciden sobre nuestras vidas cuáles se deciden en Europa y cuáles se deciden aquí la pirámide es invertida cabeza abajo y arriba es lo que se decide en Europa la otra cosa que tenemos que saber es que el programa el calendario del Parlamento Europeo es un calendario que por mucho que nos digan las formaciones que se presentan a estas elecciones es un calendario en lo que no podemos no pintamos nada es un calendario prefijado por la Comisión Europea son 10 páginas y este es el calendario ¿vale? entonces hay que trabajar con lo que hay porque si no uno se deprime aquí vamos prometiendo vamos a hacer esto y lo otro aquí es el calendario esto es lo que podemos hacer pues perfecto esto vamos a trabajar el calendario trabaja por ejemplo y entonces de aquí partimos nosotros y otra cosa de la que partimos trabajando desde lo que hay es ¿cuánta gente vamos a poder meter ahí en un parlamento de 750 personas? pues vamos a poner meter de buena gente como mucho a un puñado de 10 entonces ¿qué se hace con 10 personas frente a 750? vale entonces todo esto yo no lo digo para deprimirnos no todo lo contrario yo lo digo porque trabajando con lo que hay sí se puede ganar falsas ilusiones con falsas ilusiones con creer que vamos a ir ahí a tener un mundo más justo y etc pues vamos a perder mientras que la cuestión aquí es ganar pues perfecto entonces teniendo estos dados ¿cómo podemos ganar? podemos ganar hackeando este espacio metiendo una cuña en este espacio donde se puedan cambiar cosas por esto por ejemplo el calendario nos indica que se dedica mucho tiempo a trabajar la banca en Europa entonces nosotros pues vamos a traer a Erguer Falchani que tiene una lista de una banca que es muy interesante porque explica los movimientos de esta banca de estos bancos los flujos financieros que hay en Europa y cómo y es un hackeo directo a las decisiones que se pueden tomar porque nosotros aportamos y tenemos pruebas y metodología para poder controlar y discutir sobre los flujos financieros y entonces sobre las decisiones que se toman alrededor de la banca y entonces de la economía de cada de nuestros países y entonces de los recortes y de la penuria que hay en este país con pruebas y datos a la mano que pueden hackear las decisiones que se están tomando otras cosas que vamos hoy otras cosas que vamos a traer son querellas las querellas que están paradas aquí también sobre el tema de bancos ¿por qué están paradas aquí en España? porque la justicia está más que no porque la justicia es lenta que también sino porque hay una voluntad política y la justicia en España está talmente corrompida que absolutamente el caso banca en el que nosotros estamos trabajando está parado pero no porque es largo y complicado para nada simplemente porque no se quiere no se quiere no se quiere continuar lo mismo en el caso de preferente y lo mismo en el caso de la estafa de las preferentes y del Euribor todos estos casos en Europa hackeando y entrando por la vía parlamentaria siendo muy poca gente se puede forzar cambio en decisiones de directivas y en decisiones de los tribunales europeos que pueden forzar los cambios y esto no lo digo como deseo lo digo porque lo sé yo he trabajado mucho tiempo como lobista ciudadana en temas de defensa de internet etcétera etcétera y ahí hay unos mecanismos que permiten reequilibrar cosas que desde aquí desde España están completamente desequilibradas y en las cuales no se puede intervenir entonces vamos a ir simplemente a abrir la puerta a lo que la sociedad civil está haciendo aquí no se trata de ir a representar a nadie sino de abrir una brecha por la cual pueden entrar las propuestas programáticas de la sociedad civil que existen y que solo tienen que verla lo que estoy de acuerdo con Simona en que hay que trabajar con lo que hay y lo que hay muchas veces se nos olvida es que la Unión Europea la Comisión Europea y todas las instituciones que ha creado que se han creado en torno a la Unión Europea son las instituciones que creó el gran capital europeo no solo el financiero para defender sus intereses para defender esos privilegios que se han ido construyendo durante años y que en un momento en el que el capitalismo está en pleno proceso de cambio van a utilizar esas instituciones para seguir haciendo ese ataque voraz y feroz que están haciendo contra los derechos que conquistaron nuestros padres y nuestros abuelos el problema es que al querer ir ahí nos estamos metiendo en la casa del enemigo y nos vamos a enredar está muy bonito está muy bien decir eso que hay que ganar la pregunta es que consideramos ganar en este momento enredarnos en un tema de euro sí euro no deuda sí deuda no y cuestiones determinadas nos pueden llevar a un peligro tremendo que yo veo que es el que en toda Europa menos en España que están un poquito camuflados en otro partido está creciendo la extrema derecha en Francia en Inglaterra en Austria en Grecia y demás y la verdadera cuestión de cómo combatir eso yo no he visto que aquí nadie lo hayamos tratado todavía que es cómo se crea de nuevo conciencia de clase cómo se crean de nuevo herramientas de base para combatir ese discurso populista y ese discurso de la extrema derecha que lamentablemente se parece mucho a algunas formaciones que se están presentando en las elecciones desde la izquierda y cómo se construye una alternativa real desde nuestros movimientos a esa Europa de las grandes empresas no sólo financieras de gran capital que se llevan dinero de aquí para allá y demás bien para mí ese es el verdadero el verdadero problema carece de sentido también aunque es muy interesante lo que planteaba Isidro plantearnos una coordinación a nivel europeo cuando lamentablemente en esta ciudad y en este país somos incapaces de plantear una coordinación a nivel estatal es decir a mí me encantaría poderme plantear una coordinación con SILITSA y con cualquier otra organización de extrema izquierda de otro país pero es que si soy incapaz de coordinarme con la gente de Valencia ¿cómo voy a plantear una alternativa europea? me parece que tendríamos que ser más modestos más humildes y trabajar desde lo cotidiano y desde lo real y desde ahí crear unas instituciones que no sean por otro lado el tema de la legislación es un tema que siempre está muy bien se habla de que hay que estar en las instituciones para cambiar las leyes y bueno me parece que un montón de compañeros sindicalistas que han venido por aquí podrán después en los debates si quieren plantear que las leyes sin movimientos sociales detrás que las hagan cumplir son papel rojado nosotros en este país durante 10, 15, 20 años hemos tenido una legislación laboral muchísimo mejor de la que teníamos y no nos ha servido de nada porque la gente se seguía yendo de las empresas sin denunciar a sus jefes sin denunciar a sus patrones y sin reivindicar que sus despidos eran nulos o improcedentes entonces plantear meternos en una institución que nos es ajena en una institución que no nos permite desarrollarnos que nos quita muchísimas energías sin construir lo que realmente nos puede llevar a la emancipación es alejar el verdadero tema del discurso estoy de acuerdo con Gross que esto es una guerra y el problema está en mi opinión en que hemos hecho todo lo que hay que hacer en una guerra elegir su campo de batalla cuando ellos nos han dicho dónde combatir cómo combatir y desde dónde combatir y así lamentablemente no podemos ganar aplausos 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 Bueno, trataré de responder algunas de las cosas que se han dicho ya en esta mesa. Bueno, para responder a estas preguntas, yo diría que el telón de punto fundamental desde el cual deberíamos movernos es la idea de que hay que liberar la Europa social del cerrojo de la Europa económica. Y desde ese sentido apostar por un cambio de la política social europea desde Europa, no volviendo a repiegues soberanistas y no volviendo a escenarios efectivamente ya superados y que pueden alimentar algo a lo que volveré, si puedo, dentro de un instante, que es la amenaza de los populismos de derecha y los populismos fascistas. Dicho esto, yo creo que se hable de ser una doble oportunidad en estas dos elecciones. Una doble oportunidad que tiene que ver con algo que no ha sido aquí destacado, pero creo que también es fundamental, que es al ser una selección, es decir, con elección única, esto permite a los partidos minoritarios o las nuevas fuerzas políticas emergentes tener un protagonismo que no podrían tener en el marco de la ley de ontem. Esto es algo muy importante, por ejemplo, para la iniciativa de Podemos, poder acceder al Parlamento Europeo con una menor fuerza electoral. Esta doble clave tiene, desde luego, una lectura nacional, que es romper con el bipartidismo. Efectivamente, de nada nos vale romper con el bipartidismo si no rompemos con el problema de la deuda. Desde esta perspectiva, la dimensión del problema tiene que jugarse en una escala que no es nacional. Sin embargo, creo que no debemos dejar el concepto de nación al enemigo y no debemos dejar el concepto de la soberanía a esa extrema derecha que, de lo contrario, puede ocupar ese espacio. Y ahí es donde yo creo que sí que pueden observarse diferencias en esta mesa. Que en Podemos sí que nos tomamos en serio la necesidad de jugar en ese plano nacional. No, desde luego, para volver a un repliegue soberanista o nacionalista, sino creemos que esa gramática nacionalista y esa gramática popular es fundamental para luchar y tener armas suficientes para derrotar al fascismo populista, como sucedía en los años 30. El problema de los años 30 fue que la izquierda no estuvo y no supo estar a la altura justamente de la amenaza fascista porque, entre otras cosas, confiaba en la conciencia de clase. Pensaba que todo era un problema de conciencia de clase. Y ahí es donde efectivamente ese repliegue de la izquierda respecto a las dinámicas nacionales generó el monstruo fascista. Bueno, esto nos llevaría a otro debate. Y luego está el tema efectivamente económico. Un tema económico que tiene que ver con el hecho de que la construcción europea se ha construido a espaldas de la ciudadanía. Y esto ha llevado a una copa de dos velocidades. Es muy importante, por eso, ultraponer a esta imagen del norte laborioso y del sur perezoso la idea de que la batalla no es entre países escedentarios y países deficitarios. El problema no es ese. Esa es la gramática que se nos ofrece desde las élites económicas. Pero la única manera de salir de este impasse es justamente creando una alianza de los países del sur. Una alianza de los países que están siendo oprimidos justamente en esta crisis. Creo que, y esto también sería una diferencia con respecto a otras posiciones, no estoy tan seguro de que vayamos ganando. Y justamente porque creo, porque no nos creemos tanta es tanto esa idea de que vamos ganando, necesitamos seguir generando hegemonía, necesitamos seguir generando poesión social y necesitamos empoderar más la ciudadanía. Pero creo que corremos el riesgo de que se nos cierre también una ventana de oportunidad fundamental. Porque esto puede también, esta situación tan abierta como la que vivimos, puede desaparecer en cualquier momento. Y eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Y quizá una lectura demasiado optimista de la coyuntura puede llevarnos a, digamos, a malentender justamente lo que estamos. El tema de los medios y de los fines, nos daría bastante a juego, pero creo que esa contraposición entre un buen movimiento libertario y unas instituciones anquilosadas, me parece que también no nos permite una lectura correcta de la situación y, digamos, no nos proporciona herramientas suficientes para pensar por urgencia de la situación que estamos viviendo. O sea, creo que hay un fetichismo también del movimiento y una alergia a la dinámica institucional que puede hacernos retroceder muchos pasos a una situación muy actual. Por eso creo que es importantísimo que participemos en estas elecciones. Creo que no hay nada que más tema en las élites económicas europeas que haya una activa participación popular en estas élites europeas. O sea, creo que eso sería una buena manera de empezar a contrarrestar esa hegemonía del norte y esa hegemonía de las élites neoliberales que están aramaniamando justamente nuestra economía y nuestra ciudadanía. Pues vamos a abrir una pequeñita ruta de preguntas. Vamos a seguir con el debate y vamos a lanzar muchas más preguntas después. Ahora serían preguntas relacionadas con lo que han dicho aquí para preguntar algo que no hayáis entendido o porque queréis que desarrollen alguna cosa que no os ha quedado clara. Entonces vamos a coger dos o tres preguntas. Si hay alguien que tiene alguna duda o quiere plantear algo relacionado con esto que han estado hablando. ¿Hay nadie que quiera? ¿Hay alguien que quiera? ¿Hay alguien que quiera? ¿Hay alguien que quiera? Cogemos tres preguntas. Es que luego va a haber un debate después más grande. Entonces, para ir intercambiando las preguntas del público, cogemos tres preguntas y luego contestáis las personas que han sido interpeladas. Como me he quejado por Twitter de que no todo el mundo estaba respondiendo a todas las preguntas que se estaban planteando, me interesa especialmente que respondáis a qué significa ganar para vosotros en estas elecciones europeas. ¿Qué significa ganar en estas elecciones europeas? O sea, ¿qué sería éxito para cada uno de vosotros y vosotras? Gracias. 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 Muchas veces los conservadores no quieren hacerlo. Los que han querido no han podido hacerlo. Y creo que sí es posible ganarles. Sí es posible vencer. Pero es sólo posible si nos unimos. Es sólo posible si varios gobiernos, además de que quieran hacerlo, además sean valientes, tengan una red tal que permita enfrentarse a los mercados financieros, permita negar la deuda, por lo menos auditarla para decidir qué parte es legítima y qué parte no, y encarar un sistema de poder que está por detrás de los gobiernos. Yo creo que es posible. Y la única forma en la que soy capaz de imaginármelo es en un espacio más global que España solo. Y la última pregunta yo creo que era la más importante. En la austeridad, la pobreza, en la explotación a la que muchos, muchos aquí y muchos en España y muchos, o nosotros, amigos nuestros, están sufriendo, viene de Bruselas. Viene de allí. O sea, lo que quiero decir es que las decisiones se están tomando por personas concretas a tres países de distancia. Y creo que ahora más que nunca tenemos que ir ahí, por lo menos, si no somos fuertes. Porque decía mi compañera, y es verdad, un eurodiputado solo no puede cambiar nada, o muy poco. Puede más si está en un grupo parlamentario con fuerza, como son los verdes puertas, cuartas puertas del Parlamento Europeo, independientemente. Si no tenemos fuerza, si no conseguimos ser lo suficientemente grandes como para encararnos a los que están tomando las decisiones, podemos por lo menos desvelarlas, podemos señalar cómo y quién está tomando decisiones que no son democráticas y que tampoco son legítimas. Y creo que la desobediencia podría ser una opción. Es decir, si alguien me planteara que esto se puede resolver mañana en una desobediencia civil, yo no lo vería mal. Lo que me planteo es que no hay ahora mismo una mayoría revolucionaria para ello. Ni siquiera somos capaces de conseguir mayorías para votar, para hacerlo dentro del sistema, como para hacerlo fuera. Yo no niego la desobediencia, no niego cambiar el sistema desde fuera. Pero lo que veo es que es más fácil hacerlo desde dentro que desde fuera. Me dicen que la pregunta en concreto que habéis hecho es que ¿qué haríais si ganárais al nuevo diputado? ¿Qué es lo que haríais? ¿Qué haríais? ¿Qué haríais? ¿Qué haríais? ¿Qué haríais? Si no, el otro es verde y ya le ha llegado a estar. ¿Conteste el capullero? Sí, vamos a dejar que conteste más. Sí, sí. Bueno, a ver, quisiera que no hubiese una conclusión en un tema. El tema de las elecciones es una cosa más. No es la cosa, al menos para la Red Ciudadana Partido X. O sea, la Red Ciudadana Partido X se plantea como un lobby ciudadano que está trabajando una metodología para conseguir la soberanía de los ciudadanos sobre sus instituciones. Entonces, las elecciones, naturalmente es un tema importante, pero esta soberanía se conquista como todas las otras conquistas sociales de la lucha de la organización de la sociedad civil en su día a día y en los ámbitos en el que quiere atacar. Entonces, este es el ámbito en el que trabajamos nosotros, es la conquista de la democracia y la soberanía sobre nuestras instituciones. Por lo cual, las elecciones en sí no son la victoria. Las elecciones en sí son una única, una de las muchas acciones que tenemos que hacer en una guerra que para nosotros es una guerra de guerrilla. Yo quiero volver un momento al tema de los campos de batalla en el sentido de que, claro, estamos ganando en muchos campos de batalla. En la guerra, claramente este sistema está atrincherado, se desmorrona, no tienen ninguna legitimidad y están solo dedicándose a llevarse todo lo que pueden porque están acorralados. El 15M es una victoria en el sentido de que el 15M ha dicho que el 80% de la población, sea cual sea su ideología, estaba harta y decía que basta. Entonces, todo esto es para decir en qué consiste ganar. Ganar no consiste en ganar las elecciones. En este caso concreto es una batalla más que, como en toda guerra de guerrilla, cuando tienes acorralado el enemigo, solo te queda su campo de batalla. Entonces, en su campo de batalla tenemos que entrar de alguna manera. Y entonces, una de las maneras es utilizar sus reglas de juego, las reglas de las elecciones, que son reglas infames, que son reglas injustas, que están pensadas justamente para que nosotros no podamos entrar y tener la fuerza de hacerlo. ¿Y qué es ganar? Pues, ¿con qué metamos uno la brecha ya está abierta? Porque, ¿qué se puede hacer con uno? Que es lo que estaba diciendo antes. Primero, esto no lo digo inventándome. Yo pensaba que Europa no servía para nada. Yo he sido mucho tiempo abstencionista activa, he votado solo tres veces y pensaba que Europa no servía para nada. Hasta que hace tres años he empezado a trabajar sobre el tema de defensa de Internet en Europa. Y la diferencia de, aparte de cuando trabajamos aquí, en lo local, en lo muy cerca o en lo nacional, ahí hay unos sistemas que son un poquito más democráticos y que dejan abiertas unas brechas, por ejemplo, de control de la información, que aquí no podemos tener. Entonces, entrar ahí, aunque vaya uno, es abrir el canal, sacar información, desmantelar informes de lobby, hacer llegar la información que no nos hacen llegar, desenmascarar, romper con su impunidad, interferir constantemente en sus planes. Y esto lo sabemos porque lo hemos hecho. Lo hemos hecho, por ejemplo, con ACTA. No sé si conocéis ACTA, un tratado libre de comercio que recortaba nuestros derechos en Internet, nuestra libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y, entonces, así se puede hacer porque necesitamos filtrar y abrir en canal todo lo que está pasando ahí. Pero no como victoria, sino como una más palanca de todo lo que estamos haciendo ya como sociedad civil para cambiar las cosas día a día. Gracias,presidentina. Gracias. 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 Estos artistas fueron 2 can feels so mad So, esta es cuando contestáis todos, yo entendía que era una pregunta más para la gente que presenta, que está presentando candidaturas, que significa ganar lo perder, pero bueno, pues vamos a abrir el debate a que es de ganar una orden para toda la gente que hay aquí. Copyright,presidentina. A mí es que me parece importante, porque los que no votamos también participamos. Entonces, me parece que no tenemos un concepto de ganar o perder, que somos amebas en el océano. Entonces, bueno, yo me planteo siempre a la hora de votar o no votar que a lo largo de los siglos las clases dirigentes han elegido distintas formas de legitimarse ellos, su poder y sus privilegios. Y la buquesía y el capitalismo en general han elegido la democracia parlamentaria. Entonces, para mí, una victoria sería que poco a poco los movimientos sociales y la izquierda en general fueran madurando y fueran deslegitimando el modelo del enemigo en base a no participar en el modelo del enemigo. Porque el problema está en que el enemigo, nos guste o no nos guste, se legitima así. Yo lo siento mucho, Simona, no sé de dónde sacas que el 80% de la población de este país apoyaba, que no nos representa. Y que además vamos ganando cuando a tres meses o a un año de las movilizaciones enormes y maravillosas en las que participamos, el PP saca 9 millones y medio de votos, que es el 25% del electorado. Es complicado. O sea, yo pienso que todo pasa por arrebatarles a ellos sus herramientas de legitimación como primer paso para poder seguir adelante. Y luego con esto, a la de mayo del 68, que supone que lo vamos a hacer así, ¿no? ¿Sí? Bueno. Además, con el tema de las instituciones, quería añadir algo más. Parece que estamos abogados para obtener información del sistema, a participar del sistema. Cuando existía el movimiento de insubisión en este país y el movimiento antimilitarista era potente, el MOC publicaba muchísimas veces datos relativamente secretos de fabricación armamentística, de exportación de armamento desde España, porque los trabajadores de las empresas de armas, que tenían bastante conciencia antimilitarista, paradójicamente, sacaban boletines y sacaban información de sus propias fábricas y se las daban a los movimientos antimilitaristas y a los movimientos proinsubisión para que utilizaran esos datos. No hay solo dos vías. Hay muchas vías que explorar. Y ahí es donde entra la importancia de la conciencia de clase. Porque sin conciencia de clase, sin ser conscientes de que nosotros no somos los de abajo, somos la clase obrera y ellos no son los de arriba, son los burgueses. Porque si no caemos en ese populismo que el enemigo sí utiliza y del que el enemigo sí se aprovecha, no podemos poner en marcha ningún tipo de protesta realmente eficiente. Estábamos ocupando las plazas y estábamos haciendo manifestaciones de un millón y medio de personas y tres meses después se convocó una huelga general a la que concurre solamente el 15% de la clase trabajadora en activo en este país. Y eso es una derrota tremenda. Y eso es porque no hay esa conciencia de clase, no hay esa conciencia de lucha que se construye día a día. La forma de atajar esa miseria en la que estamos es construir proyectos de base que poco a poco nos vayan haciendo recuperar la confianza, que poco a poco nos vayan haciendo ver que la solidaridad es posible y que poco a poco nos vayan haciendo capaces de plantear batallas alternativas donde nosotros queramos. Porque de momento, lo siento, no vamos ganando, me encantaría, vamos perdiendo. No es más que ver dónde estamos reunidos y cuántos somos. Creo que la pregunta qué significa ganar en estas elecciones o qué podría significar ganar en un contexto de iniciativa pequeña como Podemos tiene que responderse a la luz de una situación de derrota. Y esa situación de derrota es la que llevamos arrastrando desde los años 70. Entonces creo que en un contexto de derrota de los movimientos sociales y de la izquierda desde los 70, ganar tiene que entenderse de una forma muy modesta. De una forma muy modesta. Y eso tiene que ver con crear confianza social. Significa permear desde abajo de forma molecular las estructuras sociales, pero sin olvidar una cosa importante, que es que vamos perdiendo. A mí me parece que vamos perdiendo. Y esto tiene que ver también con el 68. El problema del 68 es que es irrecuperable, porque justamente el modelo capitalista que ha surgido en las últimas décadas de los años 70 es una respuesta a las muchas sociales de los años 70. Entonces bajo ese concepto volver al 68 significa mitificar algo que no puede ser, digamos, reconstruido de la misma forma que fue en su momento originario. Habría que crear nuevas protestas sociales, nuevas reconstrucciones del 68, teniendo en cuenta que nuestra historia y nuestro presente es muy diferente, extremadamente diferente. Creo que es un... vuelvo a lo de Andrés, creo que es peligroso dicotomizar el espacio político entre dos adversarios. Entonces, lo que tú llamabas la clase burguesa y la conciencia de clase, ¿no? Creo que el problema es que la conciencia de clase hay que construirla. ¿Y qué pasa si la conciencia de clase no está lo suficientemente madura como para luchar? Tenemos que estar esperando a que esa conciencia de clase tenga, digamos, el potencial suficiente para enfrentarse al poder. Creo que ese tiempo no lo podemos perder. No lo podemos perder. Y tenemos que intervenir políticamente. Pero no solamente para crear conciencia de clase, sino para evitar justamente cómo el malestar social y la indignación puede replegarse bajo formas autoritarias y fascistas. Creo que apelar aquí a la conciencia de clase es un error áctico y político. Pero bueno, pues, hay otro tema. Bueno, pues, sobre la pregunta que significaría ganar en estas selecciones europeas, pues, hombre, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Simona, en el sentido de que, o sea, de que ganar no es ganar unas selecciones, y mucho menos unas selecciones, en nuestro caso a las que no nos presentamos, es ganar, es, en este caso, es todo aquello que pueda favorecer el tipo de transformación social a la que aspiramos. Y que en este caso quiere decir, en el orden, digamos, nacional más inmediato, tumbar el crecimiento de 78, instaurar las nuevas instituciones capaces de redefinir la vida en común y, desde luego, en el orden europeo, el rechazo del dominio del capital financiero sobre las estructuras de la Unión Europea, sobre todo bajo la forma del rechazo democrático de la deuda. En la medida en que estas elecciones europeas nos acerquen a ese punto, que es un proceso muy largo, lo que ya digo, es que no basta ganar unas elecciones, lo cual ya de suyo es bastante complicado, sino que hace falta ir mucho más allá, porque tampoco hace falta solo un partido político, ni un partido político representativo lo va a poder lograr, sino que hace falta algo mucho más importante, que es un movimiento, un movimiento amplio, un movimiento de masas que, además, incide en las instituciones. Y ahí es cuando podemos empezar a hablar de ganar en el sentido de transformación social. Entonces, todo lo que pueda suceder en estas elecciones europeas que nos acerque a eso, que es un proceso largo, y que tiene varios sitios, digamos, cercanos a las elecciones municipales, tiene unas elecciones generales aquí en el Estado que debería convertirse en una apuesta constituyente, pues nos acercará a la victoria en ese sentido. Si quería hacer algún comentario sobre varias cosas. O sea, por un lado, cuando se plantea la imposibilidad de la cuestión europea como la imposibilidad de la unidad de acción. Bien, es que no se trata de eso. O sea, se trata de considerar que los contextos europeos, es decir, los contextos nacionales europeos, abren posibilidades políticas para ti, en tu propio país, en tu propia ciudad, en tu propio ayuntamiento, en tu propio entorno más inmediato. Es decir, si en Grecia hay un impago de la deuda, inmediatamente, aquí, en el Estado español, en el Ayuntamiento de Madrid, en los ayuntamientos, de los pueblos, se abre la posibilidad de hacer eso mismo, es simplemente entender que son realidades políticas vinculadas. Por otro lado, la cuestión de los terrenos de juego. Ahí yo creo que hay un error garrafal de planteamiento. Es decir, esa construcción poco a poco de un movimiento social que algún día emergerá, o sea, nos puede llevar a la ruina directamente, porque ya estamos en su terreno de juego. Es decir, que nosotros no hemos elegido. Cuando hay una oleada de recortes que el Estado vehicula, cuando hay una oleada de medidas políticas que están llevando a la gente a la miseria, tú ya estás en tu terreno de juego. O lo paras, o sigues, o simplemente estás legitimando eso, de manera directa o indirecta. No hay una fuera a esa cuestión. Y por último, que le incide también en la cuestión de la nación, que para Podemos es una cuestión bastante importante y que yo creo que es muy avivalente. Yo creo que esto es una traducción fundamentalmente de experiencias latinoamericanas en las que la nación tiene un potencial transformador, emancipador, muy alto, pero que no es el caso, desde luego, del Estado español. En todas sus realidades, pero tampoco, por ejemplo, en ciudades como Madrid, que supuestamente responderían a la idea de la nación en España. Es que ni siquiera está en boca de la derecha. O sea, es que se está dando la batalla equivocada, directamente. En una ciudad como Madrid, con un 20% de inmigrantes, donde además el concepto nación es algo que, o sea, es que todavía duele mucho a las clases medias, o gran parte de las clases medias progres, por decirlo en términos llanos, se está dando la batalla equivocada. Y además corre el riesgo, precisamente, de taponar la posibilidad de plantear las reivindicaciones a la escala europea y, por tanto, de taponar el proceso político. Bueno, a mí lo primero que me gustaría decir es que la tercera intervención me ha dolido un poco. Ha dolido un poco porque parecía que se echaba en cara de que hablábamos de política por arriba y que se ignoraba el sufrimiento de la gente corriente. Seguramente ha sido torpeza mía cuando he empezado mi intervención primera hablando del austericidio, de que esto era una guerra y que esto era el objetivo. Es decir, desde luego nosotros lo que nos mueve es el sufrimiento inmenso de la gente. Yo tengo aquí estadísticas que dan miedo, cifras que dan miedo, que hablan de todo. Desahucios, suicidios, muertes por mala atención sanitaria, emigración forzada. Hay de todo, hay de todo en lo que innovamos en esta palabra del estereologismo del austericidio. Y desde luego esto es lo que nos mueve. ¿Qué es ganar? Ganar lo han dicho varios y yo estoy absolutamente de acuerdo. No es sacar 370 diputados de los 700 y pico que sean de una izquierda transformadora, de uno u otro pelaje. Pero nosotros pensamos que sacar 370 diputados sería un meneo importante y ayudaría. No sería la victoria, pero ayudaría. Y aquí probablemente diciero de Francisco que piensa que no. Igual que yo pienso que la abstención que él predica, pues no tendría lectura política que inquietara particularmente al sistema. La sociedad norteamericana nos demuestra que con participaciones de un 25% el sistema se mueve con absoluta comodidad. Pero desde luego no bastarían los 370 o los 400 diputados de la izquierda norteamericana. Y nosotros pensamos que no hay que escoger entre movimiento por abajo, representación institucional, manifestaciones como la del 22M, experiencias concretas en la realidad más cotidiana, en un barrio, en un pueblo, en una ciudad. Porque hemos de escoger, si no hay que escoger, si es que es necesario hacerlo todo, todo y jugar todas, y seguimos con los símeles bélicos, hay que disparar con todas las armas, ubicarse en todos los terrenos de batalla posibles, ocupar todas las colinas posibles. Y yo en este sentido, aquí que divergemos en cosas y en planteamientos, y que soy un tío que tiene fama en su tierra de tener un poco de mala leche, aquí me miro hacia adentro y yo miro aquí a mis compañeros de mesa y me miro el indicador de agresividad y está a cero, a cero. Yo podría enrollarme un rato con Guillermo sobre el Partido Verde Europeo y tendríamos nuestras discusiones. También las tengo dentro de Izquierda Unida, pero tenemos que aprender a ser tolerantes con nuestras diferencias, a no despreciar absolutamente nada este esfuerzo que está haciendo el Partido X de poner en marcha experimentos de democracia directa, de reventar un poco las posturas de esta democracia formal que nos ha oído. A mí me parece interesantísimo y perfecto. No la voy a votar, no soy candidato de otro, pero si no a lo mejor lo hacía. Hemos de aprender a tolerarnos y a querernos un poquito más. Eso ya sería una victoria importante. Porque al final, entre todos, tenemos que ir a todos esos campos de batalla. Y nada es despreciable. Desde el periodista de Izquierdas que está en su casa en su ordenador y en uno u otro medio de comunicación nos regala con análisis interesante y tal. Pues bendito sea, comparado con estos desdichados de TV13, desde luego yo estoy dispuesto a besarle los pies el resto de mis días. Y la gente que está en un barrio construyendo desde una asociación de vecinos una reivindicación concreta, perfecto, todo suma, todo suma y todo va en una dirección y acabo, ya que es la verdadera victoria. ¿Cuál es la victoria? Una mayoría social en torno a una sociedad radicalmente distinta en cuanto a sus valores. Cuando tengamos una mayoría social, social, eh, cuando tengamos una hegemonía ideológica en torno a valores de democracia real, en torno a valores de solidaridad, en torno a valores de respeto al medio ambiente, de visión global de la humanidad, de no construir un paraíso de bienestar en Europa mientras otras zonas del mundo se hunden en la miseria. Cuando esto seamos aquí, en nuestro estado pequeñito, eh, pero ayudándonos con otros y ayudando a otros a hacerlo, cuando esto sea mayoría, este será el día de la victoria. Gracias. Aplausos Aquí está habiendo alusiones directas, que se hacen unos ponentes a otros y a otras, entonces, si queréis, como luego vamos a tener más un debate por el público, pues las guardáis y las vayáis respondiendo igual.